hola qué tal aquí os traigo no una nueva noticia sino una crítica tampoco se puede decir porque aunque en el cine todas las películas si alguien la ve a una crítica sea buena sea mala pero a una crítica de cine y es porque he visto el sábado vi los mercenarios 2 señores no me merece la pena nada más a ver por el reparto de actores que tiene esta película que es para ponerse a llorar tiene a silvestre estelones a jason están a jenny a darth longney a chum norris a jean claude van dan a bruce willie arnos cenagas terry christ randy cool lian aswell scott asking y nean youth esos son los tres principales pero las principales principales cuando se ha visto en una película junto aunque se estén muy bien a silvestre estalones jenny darth longley a chum norris a jean claude van darth a bruce willie y a no su hacen a que decirme la verdad si eso es eso es que están metidos todos ya en un asilo pero que bien se mueve como lo hacen para que la gente se fijan a ellos y silvestre estalón está muy bien a pesar de los años que tiene está muy bien por vida película me gustó mucho que queréis que os diga volver otra vez a los tiempos pasados pero es que estos son leyendas vivas ahora mismo del cine de acción nada más de hablar sirvestre estalón y a nosotros para ver todas las generaciones de los 80 y 90 se han tragado a todas las películas de acción ya sea por las acciones por terminator o silvestre estalón es por rambo rocky o que no va no le gustan las películas de chum norris con lo duro que es si eso es nada más de mira una persona y se muere la más que tienen muchos puntos de esta película de de películas anteriores que han hecho cada uno y error que se le da a cada actor pues nada más he venido a hablar de esta película porque me ha gustado y más que por gustarme es porque volver al pasado de unos actores que han sido buenos en un género que hacía en el genero de acción y se han vuelto a todas y creo que se será una de las películas que en el futuro se recordarán porque muchos de los actores están ya bien sencillos y se recordará que fue la película que unió a todos los los de las películas de acción en una película pues nada más si te ha gustado la crítica que he tenido de esta película pues votar un like favorito y suscribir a mi canal para películas videojuegos y de todo lo que salga venga hasta luego